¿Quién no quiere irse lejos de todo esto, de todo esto lejos, bien lejos? ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde irá a extinguirnos viejos o pendejos? Si el mundo está en la mente, tal vez no es un lugar Tal vez es un efecto imperfecto de afecto Y si cambió la mente, ¿qué se verá al mirar? Tal vez quien ves a dónde me quiero mudar Tal vez yo soy adónde me quiero quedar Tal vez ya estoy adónde quiero llegar Quiero mi falopa espiritual Yo quiero mi falopa espiritual Quiero mi falopa espiritual Yo quiero mi falopa espiritual A ver, santo, un solo ¿Quién no quiere irse lejos? De todo esto, de todo esto, lejos, por favor, bien lejos ¿Dónde está esa isla? ¿Dónde irá a extinguirnos viejos o pendejos? Si el mundo está en la mente, tal vez no es un lugar Tal vez es un efecto imperfecto de afecto Y si cambió la mente, ¿qué se verá al mirar? Tal vez quien ves a dónde me quiero mudar Tal vez yo soy adónde me quiero quedar Tal vez ya estoy adónde quiero llegar Quiero mi falopa espiritual Quiero mi falopa espiritual Yo quiero mi falopa espiritual Por favor Quiero mi falopa espiritual Yo 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 quiero mi falopa espiritual Hermoso Javiera, Fantín, Ivo Colona y Sato Valiente ¿Estamos para coro o no nosotras? Me encanta, amo que ya se hayan sumado Cuando lo aprenden de una es como sí, sí ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, va, qué sé yo, como se puede Pero emocionada es con la vuelta Con ganas de decir nuevas cosas Con ganas de compartir nuevas canciones, nuevas preguntas Y ver si nos abrazamos en un recital Bueno, eso sobre todo en estos momentos Ahora vamos a hablar un poquitito De la escena musical y demás Pero bueno, una pregunta que teníamos Antes de que llegaran ¿De dónde vienen? ¿De dónde están? De tu barrio, ¿qué es? Villacrepo, bueno, no es tan lejos Más o menos En hora pico sí Se hizo el enojo rojo Pero llegamos, llegamos justito Es verdad, es verdad Derecho Derecho, derecho Bueno, ganas de irse a otro lado ¿No? Arrancaron un poco así Este... Es casi como catártica la canción Me parece, ¿no? Más por ahí ¿Cómo la viven ustedes esa canción? No, no sé si irse a otro lado A mí me gusta pensar bien las palabras Pensarlas bien Que tengan muchos significados Otro lado, lejos Pero justamente también dice Que tal vez estoy donde A donde quiero ir Es difícil saber En realidad es la pregunta Ay, qué bueno, gracias Ah, pasan cosas en los oídos Sí En realidad Tal vez yo estoy a donde quiero llegar Claro O a esos mundos que podemos crear, ¿no? Con la música Esos planteos filosóficos de Javiera Sí O tal vez todo eso es pura falopa espiritual Y está equivocado eso Pero bueno, a veces una piensa eso Me quiero ir lejos O tal vez estoy donde tengo que estar O tal vez tengo que conseguir un nuevo lugar La pregunta nos quema más que las posibles respuestas Sí ¿Y cómo viene este nuevo? ¿Se puede decir regreso? ¿Nuevo bife? ¿Regreso? ¿Reformulación? ¿Revival? No sé ¡Revamp! Nos dijeron otra vez Yo que lo busqué en internet A ver qué significaba ¡Revamp! Sí Mirá qué es Es esto de nuevo pero reloaded Todo en inglés decía Sí, payando Sí, payándola Sí, no sé Somos una banda de cinco ahora Hoy estamos tres También con Sato Un aplauso para Sato Ah, genial para Sato Sí, nos pasó que sinceramente cortamos Por cosas de la vida Bueno, esta belleza que apareció Es más o menos el tiempo que cortamos también de tocar Sí Un montón de cosas Malvita que está acá con nosotros La hija de Ivo Pero también algo artístico No propio del proyecto Además del cansancio Y de la pandemia Que bueno, un poco cortó con todo Pero necesitábamos reentender Qué teníamos para decir y para compartir Pasaron muchas cosas Como que hay una relación eso de lo filosófico De lo ideológico Con nuestra propuesta musical No es como un entretenimiento también Pero no solo eso Como intentamos dialogar en otro lugar Y a veces eso Como un diálogo que se sostiene durante muchos años Uno tiene que pensar Qué decir Si seguís hablando sin parar Como en algún momento no sé lo que estás diciendo Está bueno Y está bueno también hacer ese parate de silencio Y volver a reencontrarse Para ver qué otras letras surgen Sí Cuando paramos No es que paramos Para después seguir Realmente paramos a ver qué pasaba Y fue como muy satisfactorio Encontrar que Que volvió a aparecer Como que había quedado ahí Una veracita Y realmente se volvió a encender ¿Eso cuándo sucedió? ¿Tiene que ver con el contexto del país? ¿O fue en diciembre? ¿Fue en octubre? ¿Por ahí? Fue en marzo recién Pero que nos reencontramos Y fue como Che Es que la sensación de Che, qué necesario De expresarse Y reunirse Y ante la desesperación Por lo menos en mi caso En lo personal La desesperación Te hace repensar Qué puedo hacer ¿No? Qué puedo hacer desde mi lugar Sí, todos podemos salir Y protestar Y es necesario Pero también Una sensación Es que cada uno Puede encontrar En lo que sabe hacer Intensificar la intención ¿No? Intensificar la intención No sé si es Redundante Redundante, gracias Sí Y esto Esto de pensar Recién Hablaba Javiera Decía Hablabas de las palabras ¿No? Y pensar el poder De las palabras Y demás Que también hay que Hay que como En este momento ¿No? En este contexto Ir como dosificándolas Para guardar energía Y guardarle la potencia A las palabras No decir Por decir Como lo mencionabas recién ¿No? Sí No sé la respuesta O sea Pienso que Que cada quien Se nos fue orgánico También de esta vuelta En ese sentido Como que Por ahí nos cansamos Se aprobó el aborto Digo Cantamos un montón de años Sobre el poliamor El aborto El lenguaje inclusivo Bueno De repente eso ya era agenda Y no puede ser Incluso tan placentero Para nosotros Seguir cantando Las mismas canciones Y ahí se cortó algo Y ahora surgió algo nuevo Como bueno Transicionamos Nos llamamos diferentes Tenemos Yo cumplí 38 La semana pasada Feliz cumpleaños Gracias Pero como que Pasó el tiempo Cambió el mundo Obviamente hay Un contexto Que de repente Hace que Los que estamos de acuerdo Nos queramos juntar ¿No es cierto? Como a charlar Y tratar de pasarlo Un poquito bien Y también Perdón Con respecto a la palabra Que hay un campo de batalla El más importante Siento yo Que es en lo simbólico ¿No? Porque esta situación Política tan brutal No se me ocurre otra palabra ¿No? La crueldad Ni siquiera la brutalidad No ha llegado de facto Ha llegado por vía democrática Es decir Hay un daño simbólico En el tejido social En quienes somos En lo que somos En lo que pensamos Como que lo que hay que Mi sensación Que no es a corto plazo A corto plazo Hay que buscar las medidas Pero cuando uno dice Yo a buscar las medidas Bueno pero yo soy una persona Y vos sos otra Y es re difícil Justamente Para reconstruirse Desde lo simbólico Eso tiene que ver un montón Con la palabra Y lo que decías vos De cuidar la palabra No se Yo siento que justamente Hay que construir Hay cosas que todavía no sabemos O sea Hay un discurso Que todavía no existe Que lo vamos a tener que buscar Encontrar y construir No sé cuánto tiempo nos va a llevar Pero lo que hay hasta ahora Como dice Susi Que no queremos ser más De esta humanidad O sea Los discursos que hay hasta ahora ¿Qué hacemos? Bueno Será complementar Será completar Buscar No es que todo hay que inventar De nuevo También quién se cree Que es una ¿No? Pero Canción, canción ¿Cantamos una canción? Para mí sí ¿Cuál? Y estoy entre Te digo entre cuáles Estoy entre dejar llover Tía y papá trans O Santeando los números ¿Cuál? ¿Puedo elegir? Sí Tía y papá trans Vale Gracias Y les agradecemos Estas letras Y estas canciones Que nos están trayendo Muy necesario Esperen No Sí, sí Sí, pero esta guitarra No tiene corte Bueno, sí No, no Bueno ¿Qué pasa? Con la eléctrica Pero bueno Somos una tía y un papá trans Diez años después Transformadísimes La fiesta y el ruido Nos quedó atrás Ahora somos esta cosa Que ves Que ves cuando me ves Bebe, ves tu mente del revés Hay que ver si te atreves A sacar la lente y ver cómo es Somos una tía y un papá trans Diez años después Transformadísimes Transformadísimes Trabajamos duro y trajimos más De esto que no sabemos bien qué es ¿Qué ves cuando me ves? Bebe, ves tu mente del revés Cómo piensas y haces Y a su vez así aprendes Somos una tía y un papá trans Diez años después Transformadísimes La fiesta y el ruido Nos quedó atrás Ahora somos esta cosa Que ves Que ves cuando me ves Bebe, ves tu mente del revés Hay que ver si te atreves A sacar la lente y ver cómo es No entendemos mucho nada Pero la crueldad no nos va No entendemos mucho nada Pero la crueldad no No entendemos mucho nada Pero la crueldad no nos va No entendemos mucho nada Pero la crueldad no nos va a dar No Hay un poco lo que decían No sabemos a dónde estamos yendo Pero sí sabemos lo que no queremos Tanta violencia O bueno, por mencionar el tema de sabotear la educación pública La salud pública A sacar el estado de nuestras vidas cuando sabemos que es necesario en nuestro país Que intervenga Sí, y me imagino que Tía y papá trans Yo soy la tía y eres el papá Sí, sí, claro Y está dedicada a una canción Especulo, ¿no? A Malvi ¿Qué cosas, eso? ¿Qué cosas nuevas? Porque si algo que transforma y te pone todo pata para arriba Es precisamente Son las infancias, ¿no? ¿Qué cosas nuevas trajo esta etapa? Les hijes Que es caótica, me imagino ¿Y vos? Ahí está ¿Qué cosas nuevas? Y interactuar con heterosexuales El jardín El jardín de infante, ¿no? El jardín Y de hecho sentirme muy bienvenido de repente Al contrario de mi prejuicio o mi experiencia como disidencia De repente que la piba sea una puerta para poder mirar los ojos a gente que por ahí No sé, darse cuenta que uno por ahí estuvo a la defensiva muchos años Y es reaprender Reaprender un montón de cosas Sí Y le gusta, le gusta cantar a Malvi ¿A vos te gusta cantar? ¿Sabés alguna de bife vos para cantar? ¿Cuál? ¿Cuál? La del piropo ¿La del piropo? Ay, sí ¿Querés cantar eso? ¿La cantamos? ¿La cantamos? ¿La cantamos juntos? No, ahora no En un rato ¿Nosotras dos? Y también, sí, como parte de una madurez en general Quiero decir, como cosas que nos van pasando Son diez años de la banda Entonces de repente que aparezca la infancia con todo lo que implica en la vida Más los cambios políticos, más los cambios personales Yo pasé, digo, cumplió 38, yo cumplo 45 ahora en noviembre Y alrededor de los 40 se te ponen todos los planetas transpersonales de culo Justamente en tránsito Te dan y te dan y te dan y como que bueno, las cosas van cambiando, ¿no? También eso, a veces una quiere decir como que es respecto de la realidad Pero también es respecto de la realidad interna lo que te hace cambiar un poco Hoy nos acordábamos que ustedes participaron del ciclo Tocaune, Tocan Todes Que en su momento salió cuando se estaba discutiendo la ley de cupo Para bandas que tocaban en festivales Que, bueno, que haya más presencia de mujeres y diversidades Eso también es otra historia O sea, hoy si vemos el ciclo Es una referencia histórica de lo que pasaba en ese momento O cómo está la escena Más una pregunta que una afirmación Yo creo que cambió, pero no sé cómo está la escena musical Ahora que estamos leyendo los escenarios Y la verdad que estamos volviendo En ese sentido, ¿no? Estamos medio no tan al tanto, la verdad Sí Como para dar un diagnóstico de algún tipo Pero sí, todo señala que envejecimos Que pasó el tiempo Que cambió todo un poco Y a la vez no tanto algunas otras cosas No, sí, las prioridades Como yo sigo repitiendo lo simbólico, ¿no? Cambia en un sistema simbólico Cambia un elemento y cambian todos los demás también Cambia las prioridades, las urgencias, ¿no? Como es hoy en día lo que está sucediendo Lo que pasa es que cada día se resquebraja todo un poco más Y uno no sabe de qué agarrarse Por eso la intención de tratar de generar algo Más profundamente que las banderas O que lo más estereotipado que una podría responder Porque los que están en el poder Ya descubrieron cómo se manipula desde ahí Entonces de repente te tiran una vez por mes Una bomba de humo que no podés evitar Porque son cosas que sí o sí tenés que salir a defender Por ética Sí, por lo obvio, decíamos, ¿no? De la universidad, es defender lo obvio Sí, o de buena parte O sea, hay cosas que vos decís A ellos no les cambia tanto Pero eso vos no vas a... Todos vamos a tener que saltar por eso Y entonces, mientras tanto Los bosques Todo pasa de largo Y porque no se está a tiempo Entonces, tenemos que rearmarnos Por lo menos, por lo menos Desde lo simbólico Reconstruir nuestra mirada Nuestra inteligencia Y qué mejor que el arte, ¿no? En este rearmado Y mira, no sé Yo creo que lo mejor es Lo que cada una tiene entre manos realmente O sea, nosotras Yo sé hacer canciones Pero no sé Lo traía de hablar con una amiga Que está haciendo una tesis Una abogada Que está haciendo una tesis de maestría Sobre el punitivismo feminista De los 2000 Y los movimientos de los 90 O sea, cada quien desde su lugar Desde el periodismo Desde la abogacía Desde la tarea que hagas Sí, por más mínima que sea Es que no hay mínima Porque cada ser humano Es un ser absoluto O sea, es un valor absoluto Y a lo que dedica su vida Es lo que le da la sociedad Entonces, no creo que haya Un lugar peor que... Más importante que el otro Si no terminamos de esta manera Donde el lugar de uno Con posibilidad de veto Rige la existencia de todo el mundo Igual el arte es lo mejor que hay Aguante el arte Así que podemos escuchar un poco más ¿Un temita más? Ahí va, dale Plural Sí Después estabas hablando de eso Yo la toco ¿Cómo se diga? Dale Bueno, esperá Esperá en boca Porque no me la acuerdo Estaba hablando justo Esperá Bif en vivo En bomba etérea Dale En directo No estamos jugando al té Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas Lo que hay que hacer es esto y aquello Yo cambiaría tal cosa Para mí lo que hay que hacer Hay que agarrar y poner así asá La bolsa, las tazas, los ministerios La ley, la guerra y las ollas A veces uno más o menos entiende sus propias cosas Nadie vive en soledad Quien entiende a los demás Pasa que acá Estamos hablando en el mismo idioma Que cuando había tres personas No estamos jugando al té Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas Sentimos en plural Que ya conocemos otros planetas Cada vez hay menos plantas Nuestra tierra se quebranta Y ese plural, esa unidad colectiva No aplica a repartir las riquezas Cada vez hay más tecnología Y cada vez estamos peor Ojalá estemos soñando ¿Quién soy la que está pensando? Ojalá pudiéramos ver que los otros Valen lo mismo que valgo yo No estamos jugando al té No, 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 no Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas No estamos jugando al té Ni un partido de ajedrez Somos ocho mil millones de personas humanas Lo que hay que hacer es esto y aquello Yo cambiaría tal cosa Para mí lo que hay que hacer Hay que agarrar y poner así La bolsa, las tasas, los ministerios La ley, la guerra y la soya Bueno, hablando de volver ¿Qué fechas? ¿Tienen algo previsto? Mañana viernes vamos a estar en Cava, en Feliza El sábado vamos a estar en La Plata En Guajira Sí, que fíjense ahí en Instagram En las redes de Bife En el perfil de Bife Hay un sorteo de dos por uno Pueden dejar ahí su mail Si quieren ahí ganarse dos por uno Sí Y no sé si se puede decir más nada Sí, eso y todo Nos vamos a Córdoba el 7 de noviembre ¡Qué bien! El 6, Rosario 7, Córdoba Y a la vuelta Hay una sorpresa, una novedad Que vamos a decir El lunes la vamos a decir Pero una sorpresa grande La más grande quizás Sí En un montón de tiempo Muy bien Bueno, entonces podemos sugerir Que sigan ahí las redes sociales de Bife Como para ir enterándose Todas estas pichitas El lunes sale una bomba atómica Bien, me gusta Muy acorde a este programa ¡Hay hora! ¡Hay hora! Porque viste que ahora es todo día, hora exacto Probablemente al mediodía Si llegamos Bueno, bien Bien ahí, bien ahí Bueno, che Mil gracias por haberse acercado Como siempre los micrófonos de en tránsito Están abiertos para ustedes Siempre es un placer poder encontrarnos ¿Quieren irse con algún tema más de cierre? ¿Tienen ganas? Sí ¿Sí? Hácelo así ¿Sí? ¿Vale está? Ah, resto Dejá Machere Lo que no podés cambiar Déjalo así Y lo que podés cambiar Hácelo bien Lo mejor que puede hacerse Cuando llueves Dejar llover El mundo es horrible y hermoso Todo al mismo tiempo Si lo pensás bien Si lo pensás bien Nunca hubo razón para sonreír Puede ser Puede ser que no estemos entendiendo Debatarle al sistema Debatarle al sistema un corazón En el barrio En el barrial nuestra semilla En el barrial nuestra semilla Que tarde o temprano va a pasar el temporal Y cuando se quieran acordar En esta selva No lo vamos a morfar Lo que no podés cambiar Déjalo así Y lo que podés cambiar Hácelo bien Lo mejor que puede hacerse Cuando llueves Dejar llover Repite Lo que no podés cambiar Déjalo así Y lo que podés cambiar Hácelo bien Lo mejor que puede hacerse Cuando llueves Dejar llover A menos que no sea lluvia Fíjate bien Como mantra Lo vamos a repetir eso Una remera que diga Muchísimas gracias Nuevamente pasó Bife Aquí por el aire De En Tránsito Por el aire De Bomba Eteria